Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video Mantener nuestro filamento para impresión 3D es muy importante Porque si este se humedece se puede volver quebradizo O generar defectos en nuestras impresiones Así que por esa razón he creado este video para enseñarte la forma En la que yo almaceno mis filamentos para impresión 3D Bueno, comencemos Una forma muy buena de almacenar el filamento para impresión 3D De forma que no se llene de agua, no se llene de humedad Es la siguiente Yo utilizo estas bolsas Son bolsas con un cierre hermético Pero no es como que yo simplemente meto ahí en la bolsa del filamento No, también le voy a sacar el aire ¿Cómo le voy a sacar el aire? De la siguiente manera Primero que nada, le meto un pitillo Y luego Cierro toda la bolsa Y solamente dejo el pitillo Solamente dejo acá el pedazo donde está el pitillo Lo dejo sin cerrar De esta manera Y luego le saco todo el aire Lo que hago es Absorber todo el aire con mis pulmones Y lo hago así Uno, dos, tres Inmediatamente termino de sellar la bolsa Como pueden ver queda Con muy poco aire Queda casi que empacada el vacío Y queda lista para guardar De esa forma logramos Alejar toda la humedad del aire O pues no toda Pero si la gran mayoría de humedad del aire De nuestro filamento Y así lo mantenemos seco Y listo para imprimir con buena calidad Estas bolsas Vienen 20 Yo las compro en Dollar City Cuestan 6 mil pesos Acá en Colombia Cuestan 6 mil pesos Y tienen un tamaño de 26.6 centímetros Por 27.9 centímetros O lo que es 10.4 pulgadas Por 11 pulgadas Veamos ahora Que resultado obtenemos Utilizando una bolsa más grande Como esta Que mide 33 centímetros Por 39.6 centímetros Vamos a estar más gruesa ¡Gracias! 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 Con esta bolsa que es un poco más grande Que como ya dije Es de 33 centímetros Por 39.6 centímetros O lo que es 12.9 pulgadas Por 15.5 pulgadas Con esta obtenemos Un mejor resultado Además esta bolsa es más gruesita Resiste más Y como pueden ver No quedan Queda menos aire dentro Lo cual ayuda a que haya menos humedad En nuestro filamento Cuando lo volvamos a utilizar Estas bolsas son un poquito más caras Vienen 6 unidades Y cuestan También 6 mil pesos Pero solo vienen 6 unidades Bueno amigos Esto es todo lo que yo utilizo Para almacenar mis filamentos De forma que no se llenen de humedad Y permanezcan intactos Y se puede imprimir con buena calidad La próxima vez que lo saque para imprimir Esto ha sido todo en este video Si te gustó No olvides darnos un like Y suscribirte Este canal se llama Experimento de Rafa Geek 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto Música